Más tierras antiguas, ellos dominan, criaturas astutas de mirada fea, con garras afiladas, cubrientos de plumas, el desierto era su hogar y suya era la gloria. Las adores en manaba, su olfato y su vista es inigual. Reinas del pasado, valientes y audaces, los velociraptores, pequeños y moraces. El velociraptor, rápido y etal, eran muy inteligentes, terroríficos, con garras, plumas y dientes, merecer a los asesinos empumados. ¡Es listos para matar! ¡Es listos para matar!